¡Suscríbete al canal! 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 Al final Yona se acaba animando, de las tres ya uno se ha animado, faltan el resto. Así que, poca cosa más. Vamos con el capítulo número ocho, venga va. El capítulo número ocho se llama del arco de sueño, luna y sueño y se llama Cuerdas. Yomiko, la maestra de la once y el santuario, les pregunta a estas hermanas si realmente quien hace esa carga del templo y les dicen que enfrenten su futuro una vez más. Uryu logra animar a Yuna, quien quedó mentalmente dañada por las palabras de Yomiko, y se da cuenta de que si se queda en Arashiyama, el futuro resultará igual que el sueño que predijo. Eso es verdad. Por lo que decide irse a casa, chico listo. Sin embargo no puede, no te preocupes por Yae, que todavía está desaparecida. No jodas. A ver, tenemos que Yae tiene una alta propiedad de perderse y tal, pero joder, de verdad, en serio. Vale, vamos a ver las imágenes, a ver que nos ofrecen. Vale. Para empezar, vemos aquí a Asahi como sonrojada y tal, algo le han preguntado. O sea, sonrojada, vemos allá que ha aparecido, vale, ya ha aparecido, no problema. Vale. Asahi y Sido ha cogido las manos de alguien, no sé quién será. Parece de una de sus hermanas, por la forma de la mano, no lo sé, tienen por la forma de la mano, parece de una de sus hermanas. Nos aquí a Yuna y a Asahi, que parece que Asahi ya ha venido a correr y se encanta. O sea, esto viene después de lo de que ya Yuna se ha animado, aparece Asahi de nuevo, vale. Tiene pinta de que es continuación. Y aquí vemos que no encuentran a Yae, que ya se ha perdido, como ha dicho, en el río. Vale, está aquí, que parece ser que está meditando esas palabras de Yomiko y pues le ha dado un derrame de... Un derrame nasal a nuestro querido Uryu, que no sé quién era atrás. Porque alguien se nota que esto es el cuerpo de Uryu y aquí hay alguien atrás, no sabemos quién es. Luego Asahi y ahí también mirando algún comentario en el móvil y tal, vale, parece que están las tres. Vale, no está... Esta es la escena que hemos visto que Asahi estaba cogiendo las manos a alguien, no sabemos a quién era. Cualquiera de los tres. Pero parecieron las hermanas. Un momento. Un momento. Vale, quería ver de frente. O sea, cómo estaba mirando, porque a lo mejor se ha cerrado la cabeza y digo, o es Uryu o Yae. Y mira, vale, pues puede que sea de Yuna. Más o menos. Vale. Parece que están en una zona de bambú. Están pasando los cuatro. Vale. Pues nada, disfrutad el avance y lo comentamos. Que por cierto, este avance es corto. O sea, todos los avances desde hace tres capítulos cuatro han sido largos. Más de diez o quince. Y ahora de repente ve este capítulo cinco segundos. Y en plan de... Chicales, disfrutadlo. Lo comentamos y iniciamos que no sea para el capítulo de mañana. Vale. Vale. De verdad es que es bastante, bastante corto. No sé si va a hacer esto, que se me olvida. Treinta y cuatro, quizá. Vale. Vamos con ello. Bueno, parece que vemos que aquí ya, como digo, Yuna y Uryu ya se han animado, ya han animado Uryu a Yuna, como decía. Y de repente parece que están hablando, dialogando, se ha parecido ya, deduzco, intuyo. Y bueno, episodio número ocho, sueño. Luna, sueño. Luna creciente. Ya vemos que están conversando y que se sorprende, obviamente. Imagino que estaban preguntando por dónde coño está Yaya, que es lo que continúa aquí. Que vemos a Yaya aquí como pensando, meditando en el río. Y aparece Uryu. Vale. Tiene pinta de qué es eso. Al menos será una mitad se va a centrar en buscar a Yaya, porque se va a perder. Y la otra, pues, en que sigan meditando en ese futuro. Y que continuará en ese valle de bambús. Pues nada, veremos que estamos para el capítulo de mañana martes. Así que, a esperarlo. Así que, yo que leojo y nos vemos. Ale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!